Ella jamás cayó, desde el cielo lloró la Sin alegre o amar una luz, este mar ya se cerró Si un beso eres uno más, esa boca espera Si esta campana no suena, el silencio se murió Llaman y llaman las pobres al sol Juegan y juegan al amor Si no me echabas, tomas el aflor Reolvidando, todos los niños jugó Si otro árbol desnudó, el verano muere Si una estrella y abierto, esta luna que paró Si un canto más pasó, la vida es más corta Si no sacudes al cielo, el intento queda yo Llaman y llaman las flores al sol Juegan y juegan al amor Si no me llamas, tomas el aflor Si no me llamas, tomas el aflor Juegan y juegan al amor Si no me llamas, tomas el aflor Juegan y juegan al amor Juegan y juegan al amor Gracias.